Con atenciones a más de 7.000 pacientes concluye mes de lucha contra la diabetes en la capital. Trampas mortales representan alcantarillas y desagües porque se roban sus tapaderas en Colonia Cerro Grande. Concluye hoy temporada ciclónica del Atlántico y el Pacífico e inicia llegada de frentes fríos en el país. Piloto de Avianca relata la angustia que vivieron los pilotos de avión sinistrado en Colombia. ¿A qué se debe que el expresidente Zelaya ya no cuestiona la reelección ni amenaza con boicotear las elecciones? Acuerdo con Juan Orlando, está con la reelección, madurez política, cree ganar elecciones, participe. Este es su noticiero hoy mismo, primera edición, con Rocío Hernández y Gabriela Castillo. ¡Gracias!